Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de noviembre de 2018. Quiero contarles un testimonio. Hace un tiempo, una persona que yo quiero muchísimo, una chica, yo le hablé de momentos a solas, ella es católica, tenía un poco de rechazo a la Iglesia Adventista, pero ella ha hablado con Jesús, ella tiene sus micro charlas con Jesús. Y yo le insistía que hable con Jesús, que sería muy lindo que meditemos la Biblia juntos, y era como que ella se sentía avasallada. Entonces yo cada tanto le volví a mencionar lo mismo, pero siempre sentía el mismo rechazo, hasta que él hablaba con Jesús y le decía que, bueno, que sentía que quizás era obra mía, que quizás el querer ir con buenas intenciones, porque eran buenas intenciones, el querer ir a que ella hable más con Jesús y lea la Biblia, eran obras mías, y no estaba dejando a él que haga su trabajo, y hasta quizás estaba embarrando el terreno porque le estaba generando más rechazo a ella que otra cosa. Entonces, bueno, me dediqué a orar por esta chica, ella empezó a hablar más con Jesús, empezó a hablar cada vez más con Jesús, pero no leía la Biblia. Entonces a veces se apagaba esa relación, y ella misma me decía que sentía que Jesús le respondía, pero que ella no sentía adentro todavía el momento de ir a Jesús, y menos que menos de leer la Biblia. Entonces, bueno, me dediqué a orar, fueron muchos meses de oración, no fue una oración muy ferviente, pero en todas las oraciones de la mañana siempre estaba el que hiciera la voluntad de Jesús, que esta chica tuviese ganas de leer la Biblia, y bueno. La cuestión es que después de mucho tiempo de oración, hace ya una semana y días, me escribe esta chica y me dice, conociéndome, no quiero que te pongas loco ni eufórico, pero ayer sentí que Jesús me habló a través de una canción, y cuando fui a ver los versículos de la canción, me emocioné mucho, y empecé a sentir ganas en mi corazón de querer estudiar la Biblia. Y claro, ella me dijo que no quiere que me ponga loco ni eufórico, porque ella me conoce, y sabe que con estas cosas yo soy muy pasional. Entonces, antes de responderle, le dije, mira Jesús, enviame al Espíritu Santo, ayúdame, porque no quiero espantarla. Ayúdame a decirle palabras que la dejen tranquila, y que sepan que me alegro de esa noticia, y que si quiere que estudiemos la Biblia, juntos la estudiamos, pero ayúdame a que no se espante. Entonces, bueno, hablé con ella, le comenté que había dos tipos de lecturas bíblicas, la instructiva y la meditativa, y la que hacíamos en momentos solos era la meditativa. Ella me preguntó cuál es la meditativa, le dije, la que agarramos una historia, estamos 10, 20 minutos escudriñándola, le expliqué lo que era escudriñar, y después compartimos, podemos compartir la reflexión de lo que hicimos. Y bueno, le expliqué más o menos la estructura de cómo es la escudriña, cómo se escudriñen momentos solos, ponerse en papel de personaje, ver el contexto, tener empatía con los personajes, qué sintió uno, qué sintió el otro, por qué, etc. Y yo le dije las dos, yo no sabía cuál iba a elegir ella, le expliqué las dos, y me dice, me gustó más la meditativa, y ella me dice, pero me gustaría que no sea algo de cada tanto, que sea algo de todos los días, y que si no nos podemos juntar para hacer la lectura meditativa, entonces nos juntemos, lo hagamos a través del teléfono, pero que no se corte. Y yo estaba saltando de la aire en casa, porque era tal cual yo quería que sea. Y bueno, empezamos la lectura meditativa, ella la hace conmigo, y los días que, por una u otra cosa, ella o yo no podemos, la hacemos solos, y ya me ha contado que ha llorado muchas veces, que se ha emocionado mucho con los mensajes que ve en la palabra, y tiene unas ganas constantes ahora de leer la Biblia. Así que bueno, cuento este testimonio, primero para la gloria de Dios, por supuesto, porque él nos usa como instrumento, no tenemos mérito alguno de nosotros. Segundo, porque sigo viendo lo vacío y lo, y lo, digamos, lo ineficiente de nuestras obras, que si no son con los tiempos perfectos del Señor y oración, no son de él, y cómo él responde a su debido tiempo, porque tardó un par de meses, pero habrá preparado ese corazón en esos meses, para que esta persona no se sienta presionada, sino que de corazón tuviese ganas de empezar a estudiar la palabra, y de conocerlo, por supuesto, a Jesús, que es de quien da testimonio la palabra. Así que quería compartir este testimonio con ustedes.